Es un honor anunciar a la ganadora de la Reina Florida de este año. La corona más importante que cualquier chica podría ostentar. Dylan Seanfield. ¿Dylan? ¿Dylan? ¡Dylan! Dígame, directora Guthrie. La inscripción a la campaña para Reina Florida. Firma la solicitud. Gracias. Dylan. ¿Siguiente? Este año va a ser toda Fantastique. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque cuando me convierta en la Reina Florida, seré la chica más popular que la Academia Woodlands haya visto. El club de teatro votará por mí. Les gusta mi pose dramática. Ah, la camiseta que puse de moda el semestre pasado. Seguidores, votos fáciles. Nerza, club de cine. Para ellos eres como una estrella de cine. Cierto. Aspirantes a músicos independientes. ¿Qué onda con las guitarras? Son para fogatos en campamentos. No puedo creer que fueras amiga de Amy Lubal. Sin embargo, es cierto. Hasta que la cambié por ustedes. Dylan. Seguí tu consejo y me hice el corte que me recomendaste. Definitivamente los es mejor. Ven. Todos saben que los quiero. Me darán su voto. Pero mira, Nicole Patterson es tu mayor competidora. Lola y Hannah me consideran su líder. Y un líder nunca demuestra debilidad. Eso sería très mauvais. En francés es... Eso no importa. Toda candidata necesita competencia. Si compitiera sin oponente y ganara... Aburrido. ¿Y quién es la que tiene el mejor asiento en la rampa? ¡Mua! Yashua está reservando. Oh, qué lindo es. ¡Pero! ¡Estás chiflado! ¿Qué te sucede? ¿Esto es de diseñador? No, son tallarines con atún. ¡Eres un ascoso! No se dice ascoso, se dice asqueroso. Es increíble que los alumnos populares debamos respirar el mismo aire que ustedes, los nerds. ¿Qué? ¿Que debamos respirar el mismo aire? Oye, usas tanto perfume que necesitas una máscara antigases. Miren. ¿Este es el Fettuccine Alfredo de ayer? ¿Reciclado? ¡No, paparazzi! ¡Oh! ¡Qué lindo es! ¡Pero! ¿Estás chiflado? ¿Qué te sucede? ¿Esto es de diseñador? No, son tallarines con atún. ¡Eres un ascoso! No se dice ascoso, se dice asqueroso. Es clásico. ¡Mira lo que le has hecho a mis amigas! Pero si yo no... ¡Es increíble que los alumnos populares debamos respirar el mismo aire que ustedes, los nerds! Prefiero el término cinéfilo. Seguramente practican eso. Casa Blanca. Curtis es el director y en ella actúan Ingrid Bergman, Peter Lorre y Claude Rains. ¿La mejor película de Bogart? Por supuesto que no. La reina africana con Catherine Hepburn, dirigida por John Huston. Es así, es asombrosa. Es verdad, increíble. Como... ¡Hola! ¡Hola! El presidente del club de los tontos al fin decidió aparecer. Lo siento, chicos. Me quedé atascado en la avenida de las divas. ¡Guau! ¿Y tu almuerzo? Dylan Seanfield lo trae puesto. Sí, mi almuerzo está donde los simples mortales jamás han puesto un pie. La rampa. Se necesita pasaporte para entrar ahí. ¿Pasaporte? Un ejército de robots. Con habilidad matadragones, nivel 83. Ya, chicos. Es en serio. Es como un universo desconocido. Una especie misteriosa. Nunca hemos entendido a los populares ni cómo funciona su vórtice extraño. Oye, ¿qué pasa? ¿Qué inventas ahora? Ajedrez con inteligencia artificial. Hola, Amy. Mandarina azul. Ese estuche es genial. Eso es imposible, amigo. Te agradezco el apoyo. Solo es realista. Te gusta Amy Louvaloo desde el tercer grado. Estamos en prepa. Son más o menos 2.268 días de escuela que pudiste invitarla a salir y no lo has hecho. Yo saldría contigo. Yo no tengo tiempo para citas. Sí, el Festival Cinematográfico Puget será en seis semanas. Y tú eres el mejor candidato en esta escuela para dominar el ámbito del cine estudiantil. Más vale que ganes. No, tengo que ganar. Oigan, el primer premio es un campamento cinematográfico de verano en Los Ángeles. Lo que quiero es presentar un documental innovador que establezca otro nivel. ¿Entienden? Que revele que soy un genio cinematográfico. ¿Cuál es el tema del documental? No tengo idea. No tienes idea. ¿Y quieres salir conmigo? ¿No? ¿No? Adelante. Señor F. Ah, Josh. Traje mi solicitud. Mi alumno favorito y un gran, gran, me gusta esto. Ah, ansío saber lo que mi alumno estrella está planeando presentar. Es un documental sobre la evolución de las voces de robots en el género de ciencia ficción. Sí. ¿Ha notado cómo dos robots jamás suenan igual en las películas de ciencia ficción? Está el que habla como persona. Pero también los futuristas que... Bli, blu, 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 blu. Josh. ¿Tu visión artística es... ¿Voces de robots? Sí. Señor F., en verdad estoy luchando. Tengo muchas ideas buenas, pero... No parecen ser lo suficiente. ¿En serio quieres ganar el viaje al campamento cinematográfico? Sí, más que nada. Entonces desafíate, Josh. Elige un tema en el que rebases tus límites. Explores nuevo territorio, descubras la verdad. ¿Qué opinas si en lugar de robots... un tema humano? ¿Humano? Ajá. De acuerdo, desafiante. Ajá. ¿Verdadero? Ajá. Pero humano. Lo tengo. Genial. Necesitaré una propuesta seria para mañana... o tendré que ceder la representación de la escuela a otro estudiante. Sí. No, no aceptaré menos que el precio de lista. Pues excelente, le enviaré el papeleo de inmediato. Claro. Hasta pronto. Bien, linda. ¿Qué te parece? ¿Convertimos el sitio en pastelillos chispa o el granero de accesorios? Papá, quien cumple sus accesorios en un granero es très, très chic. Voto por los pastelillos. Tiene mucho más glamour. Sin duda, por eso eres mi mejor asesora. Ah, ¿sabes qué? Voy a tener que volver a la oficina. Hay una junta más tarde. Ni hablar. Oh, préstame a tu equipo de marketing. ¿A mi equipo? ¿Para qué? Para la reina Florida. Es esencial. Necesito anuncios, folletos, retratos. Ah, bueno. Por supuesto que no. Pero Nicole Patterson tiene a los equipos de atletismo y el de fútbol haciendo los posters para su campaña. Sí, y tú tienes ingenio. Si quieres ganar, tienes que ver con... Eres inteligente. Levántate tirando de las cintas de tus botas. Sí, habla Alan. ¿Cintas de las botas? ¿Qué significa? Hola, las botas tienen cierres. Lo tengo claro. Me probé 17 pares en una zapatería la otra semana y ninguno de los 16 que compré tiene cintas. ¿Mala recepción? Sí, es que... Amigo, en serio. Esto no es reembolsable. Te haré un descuento, el 20% en otro teléfono. Gracias. Es piel importada. ¿Importada? ¿De dónde? De algún lugar con altos gastos de envío. De... Sí, debe ser italiana. ¿Abejas? ¿Una abeja? ¡Ay, no! ¡Una abeja! ¡Una abeja! ¡Abeja! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Auxilio! ¡Ayúdenme! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Divorso! ¡Auxilio! ¡Por favor, ayúdenme! ¡Por favor, apaguen la fuente! ¡Pero rápido! ¡Auxilio! ¡Auxilio, mi maldito! ¡Es un ser Sánchez! ¡Por favor, ayúdenme! ¡Y apaguen la fuente! El maestro Farley dijo que el tema de mi documental fuera humano. Dylan Seanfield es humana. Más o menos. En definitiva es un reto. Y muy grande. ¡Por favor, alguien apague la fuente ya! ¿Por qué nadie me está obedeciendo? Dame tu teléfono. ¿Y a quién llamas? ¡Emergencias! ¡Es el chiflado de la cafetería! ¡Está salvando a tu bolso! ¡Ah! ¿Qué? Espera. Espera, 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 espera. ¿Está salvando a chi? No, no, no. No, no, no. ¿Qué? ¡Apoya a la reina! Vota por Patterson. Esa piel necesita limpieza especial. Y cuando se mojó, mi... ¡Mi Sarge Sánchez! ¿Tu bolso tiene nombre? No tan rápido. Tengo una propuesta para ti. Sea cual sea, la respuesta es N o se pronuncia jamás. ¿Puedo al menos dar mi propuesta primero? Me gustaría que estelarices mi película para el festival de cine. ¿Qué? ¿Estelarizar? Pues no sé. ¿Cuál es el tema? Tú. Tu vida. ¿Qué se siente ser popular y aspirante a la reina Florida? Nicole Patterson podría tener broches y posters, pero no se compara con una película. Especialmente si habla de mí. Trato hecho. Una vez que te quites esto. De hecho. La competencia ahora sí es en serio. Siempre fue seria para mí. ¿Está? Almuerzo mañana en la cafetería. Ahí empezaremos mi película. De hecho, es mi película. ¿Y mis zapatos? Sí hace falta que te hospitalices, Serge. ¿Marta? Necesito ayuda. ¿Marta? ¿Marta? Dylan, fui al dentista. La cena está en el refrigerador. Con amor, Marta. Quedarás como nuevo, Serge. Manuario de la Academia Woodlands. Amy publicó una foto de Dinan. Ok. Feria de Ciencias. ¿Por qué lo haría? Mi mamá tomó esa foto. Cuando ganamos la Feria de Ciencias en la primaria. Éramos mejores amigas. Mamá moría ese mismo año. ¿Qué pasa? A veces me gusta mirar entre sus cosas. Me hace sentir que me acompaña aún. Me hace sentir que me acompaña aún. ¿George, eres tú? No, mamá. Es un ladrón que casualmente tiene llaves de la casa. Hola, Maus. ¿A quién le ladraste hoy, amigo? ¿A quién le ladraste hoy? Ay, sí. Qué lindo perro. ¿Qué? Anda. Ven conmigo. Ven. Ven. Ven, muchacho. Ven. Ven. Yo llamo a C. Josh-san. Igualmente. Eso creo. Adivina qué. Ya tengo el nuevo tema de mi documental. Dylan Shunfield. Ay, qué maravilla, hijo. Sí. ¿Quién es él? Ella, mamá. Una de las chicas más populares de la escuela. La seguiré y registraré su campaña para la Reina Florida. Será una crítica despiadada a la popularidad. Pues suena que es un proyecto ambicioso. Sí. Hablando de proyectos, mamá, ¿qué es eso? Aprendo a hacer sushi. Preparo un rollo dragón picante. Rico. Mejor así. ¿Está listo? Sí. ¡Ay, no! ¡Mimiso! ¡Apágate! Oye, mamá, ¿no quieres que pida pizza en lugar de eso? Ah, sí. Eso va a ser mejor. No, 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 dame eso. ¿Ya vi por tu perro? Sí. Ah, hola, Paul. Soy Sandy. Hoy sí te va a molestar. Solicitud de inscripción al Festival Cinematográfico Puyero. Es excelente, ¿eh? Crítica despiadada a la popularidad. Sí. Dijo que me desafiara a mí mismo y... Dylan Seanfield ya demostró ser un desafío grande. No olvides lo demás que dije. Encuentra la verdad, ¿eh? Claro. Los mejores documentalistas abandonan sus prejuicios en la puerta. Ah, desde luego, señor F.C. Dylan Seanfield, ¿eh? La popularidad quizá resulte ser más complicada de lo que crees. Bienvenido al certamen, Josh. La siguiente parada es Hollywood. Sí. Luces cámara acción. Hola, ¿estás lista? A punto, sos en esto. Primero establezcamos las reglas. Uno, hay que fijar un horario de filmación estricto. Nada de seguirme antes o después. Claro, como si quisiera. Dos, necesito un presupuesto de belleza, así que... ...50 dólares a la semana bastarán. ¿Cómo dijiste? ¿Me dan cinco dólares al día para almorzar? Tres, ni se te ocurra filmar mi lado izquierdo. Jamás, porque es mi lado malo, ¿ves? Son iguales. Oye, ¿siempre eres tan difícil? No es una cosa fácil ser linda. ¡Voilá! Con esto terminé. Oye, ¿no quieres esto? Sí, puedes colocarlo donde me siento. En la rampa. Claro, ¿dónde más podría almorzar? Ah, ¿dylan? ¿Dylan? Hago una película. Disculpen. Pequeño paso para el chiflado. Y uno gigante para la chifladez. No, ahora no. ¿Por qué estás tan decidida a ser la reina florida? Porque es la mejor forma de garantizar popularidad vitalicia. Pero si tú eres muy popular. Te preguntaré algo. ¿La limonada sol se hace publicidad? Sí, con los comerciales de los pingüinos esquiando en el mar. A mí me gustan los pingüinos. La limonada solo es la número uno. No necesita comerciales. Pero así es como conserva el primer lugar. Entendido. Bien. Las personas creen que es sencillo ser la chica popular. No es sencillo. Chicas, la película es sobre Moe. De hecho, si ellas quieren dar su opinión, está bien. Pero ser popular no es nada sencillo. Es como la realeza o ser la primera dama. Debes alcanzar estándares de belleza imposibles y se espera que seas una buena influencia. Igual que yo que ayudo a los menos afortunados. ¿Ah? ¿Haces obras de caridad? Absolutamente. A víctimas de la moda. Hey, Momón. Hannah, ese pañuelo amarillo te hace ver algo pálida. Wow. Ven. El mío te sienta. ¿Está claro? Sacrifiqué mi propio tuendo por el de ella. Pero lo valió. Josh. Perdón. Basta. Si eres de 10, solo puedes salir con otro igual. Y así es, Asher. ¿Vendrás a verme jugar voleibol? Ajá. Dylan, él te está bloqueando la luz. Este nerd parlante, ¿qué hace aquí? Asher, lo habíamos hablado. Josh grabó una película de cómo ganar el concurso. ¿Serías lindo? ¿Interfiere con mis planes para el juego? Jamás. Lo resolveré. Lo tengo. Gracias. ¿Esto es lo que haces después de la escuela? Comprar mejora la economía. Ah, pues, ¿qué considerada? Sí, ¿verdad? Soy consciente. Claro. Entonces, en un sentido científico, ¿cómo funciona la popularidad? Las otras aspirantes a reina... Hay niveles de popularidad. Va de popular tipo presidente del consejo estudiantil a popular solo con tus padres. Claro que Nicole es popular como porrista, pero popular como para reina. Lo dudo. ¿Y cómo se avanza en la escala social de la popularidad? Una forma es esperar a que se te pegue. La popularidad es contagiosa. ¿Como un resfriado? No. Por eso Hannah y Lola pelearon por ser mi mejor amiga. Su popularidad se debe a la mía. El 6.5% de impuestos de 395. 25, 67. Horrendos. Los tengo, los tengo, los tengo, los tengo. Horrendos. Me los probaré solo porque sí. ¿Cuántos zapatos necesitas? Un par para cada día del año. ¿Por qué? ¿Cuántos tienes? El que estás viendo. ¿En serio? Très, très chic. ¿Cuánto más tardarás en esto? No grabes aquí dentro. Oigan, si quieren ahora pueden hablar de Dylan. Ah, ¿y decir qué? Si su popularidad se debe a la de Dylan. No seremos tan populares como Dylan, pero sabemos cosas. Sí, que cuando no se sale con la suya, se pone toda en... MRD. Modo de reina del drama. Y que Asher sale con Dylan solo porque ella lo idolatra. Y Asher ama que lo idolatren. ¡Tarán! Entonces, ¿qué opinan? Très adorable. Oui, seguro. Niñas, el francés es mi sello personal. ¿Y los populares solo se codean con populares? Gatos y perros no se mezclan. ¿Sí? ¿Pero ese es tu argumento? Es mejor así. Si cada quien se queda en su grupo, se evitan los malos entendidos. ¿Qué clase de malos entendidos? Por ejemplo, tú y yo. Si nos mezcláramos más allá de la película, podrías malentender e invitarme a salir. Imagina qué horror. ¡Qué vergüenza tan espantosa! ¿Lo grabaste? Sí. Lo tengo. ¡Au! ¿Qué planeas al terminar la escuela? Ah, pilates, pero no el lunes, es día de yoga. Después de la graduación. Tus sueños, tus esperanzas. ¿Cuál es tu meta? Pues ser reina. Después de eso. ¿Después? Si no gano la reina Florida, mi vida oficialmente terminó. Ahí faltó un poco. No tengo palabras. Ni una. Josh. ¿Un bocadillo? Es Satay, de mi clase de cocina tailandesa. ¿Cómo va esa película? Josh. ¡Josh! ¡Dame mis zapatos! ¡Se me enfrian los pies! Bueno, ella es... Una... No sé. ¿Viva? Sí. Sí. Eso. Quiero hacer un documental honesto sobre la popularidad en la escuela, pero, mamá, esto es un exceso. Bueno, a veces las personas se comportan de cierta forma para disimular otras cosas. ¿Cómo es la vilan auténtica? ¿Auténtica, mamá? Escucha, lo único auténtico que veo en Dylan Schoenfield es que en verdad es odiosa. Concédele el beneficio de la duda. Mamá. Conviértete en arqueólogo. Hay que cavar más hondo. ¡Es tuyo! Esto en serio va a ser fantástico. Increíble que nos invitaran a una fiesta de playa con los populares. Esto es solo trabajo. ¿Sí? Lindo sombrero. El sol es terrible. Pues yo, chicos, sí planeo divertirme. Hola. Ah, al fin llegas. Y veo que traes a tu deséquito. Él es Ari, mi segunda asistente. Estará a cargo de la unidad B. Como si eso me importara. Claro, entiendo. ¿Saben qué? Me iré a tomar varios planos adicionales. Siento que llegáramos tarde. No sabía dónde era. ¿En serio? Nunca habéis venido a la playa. A todos les gusta la playa. No a mí. Entérate, no todo el mundo le gusta lo mismo que a ti. Me parece difícil de creer. ¿Ven? Sí. ¡Sí! Es bien. Chicos, necesitamos ánimo. Quizá la próxima vez ganen. Estamos dos puntos atrás. Ánimo, ustedes pueden. ¿Agua, mi amor? Sí. Hola, señoritas. ¿Qué tal? A pesar de nuestra latitud al norte, el sol emite rayos ultravioleta dañinos. Es igual a nadar en la freidora de una hamburguesería, pero sin aros de cebolla. ¿Filtro solar? Oh, sí. Ven acá. ¡Todo hacerlo! ¡Viva, ¿viva! ¡Viva, vu fabulous celebrities! ¡Viva! ¡Viva, vu eso! ¡Viva, vuelta! ¡Viva, vuestraihat! ¡Viva, vuestra astronomical! ¡Viva! ur reservoir! Hola Amy Qué linda esa cosa Gracias Se llama lagarto amigo ¿Lagarto? Es decir, cocodrilo Guau Es extraño Cuidas del medio ambiente Sí Ecológica, sí Nola Todo iba excelente Amy y yo hablábamos por primera vez Yo lo llamaría Ocico de cocodrilo Ya que los cocodrilos sí ingieren basura Sí Josh 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 Josh, ya basta de pausas imprevistas Ponte a trabajar Hola a ti también, Dylan ¿Cómo has estado? Mejor si desconocidas no me enviaran fotos arcaicas De pie, Josh ¿Desconocidas? Según recuerdo, éramos amigas Josh, de pie ya trabaja rápido El tiempo es oro Adiós, Amy Adiós, Josh Ah, agradece que te salvara hace rato Debiste estar grabándome en lugar de coquetear ¿Coquetear? Estaba... No estaba... No, 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 no Yo no coqueteo Ah, se nota Fue trop, trop chic Es más obvio que te gusta Amy Lou Ballou Que las extensiones de cabello de Nicole Sí ¿Cómo? No Espera ¿Ustedes dos eran amigas? Lo sé, resulta increíble Pero eso fue en la primaria ¿En serio estás tomando mi lado bueno? Mira esto Sí, 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 lo estoy tomando ¿Y qué fue lo que pasó? Mírala a ella Y luego a mí La vida pasó Es decir, yo soy popular ¿Amy es popular? Ya hemos hablado de esto, Josh Es popular como estoy en una banda No popular como la reina Florida Ah, terminó el partido de voleibol ¡Asher! ¡Mi amor! Oigan, ¿a dónde van? Al cine, está oscuro Y la comida no te la roban La victoria significa... ¡Pizzalandia! ¡Sí! Dos volcanes grandes de carne con triple queso ¿Lista, Dil? Marta preparó pizza anoche Así que decidí hacer reservaciones Para el nuevo restaurante de sushi ¿Pescado crudo? ¿Crudo? ¿Qué se diviertan? ¡Me voy con mis amigos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Pizza! No me gusta el pescado Y a mí la pizza me fascina ¡Espere! ¡Espere, espere! ¡No, no, no! ¡Llamen a emergencia! ¡Llamen a emergencia! ¡Se están robando mi auto! ¡Oiga, señor! ¿Qué le pasa? ¿Qué hace? Seis infracciones sin pagar Ups Siete Espere, ¿se refiere a esos papelitos en mi parabrisas? No eran felicitaciones ¡Ay, no! Por favor Por favor Deliciosa Supongo que tienes auto, ¿cierto? Sí ¿Y esta cosa es tuya? ¿Y enciende? ¿Con combustible? Es viejo Ah, pues ya se fueron ¿Crees que encender la radio ayude o empeore nuestra situación? Noticias Ascoso ¿Qué? ¿Te aburren las noticias? ¿Sabías que hay música pop? Somos jóvenes Disfruta ¿Qué es eso? Josh, esto nunca le pasa a mi auto ¿Qué es eso? Ese humo ¿Cómo vas a repararlo? Tenemos que buscar una gasolinería ¿Qué? Bueno Quédate aquí De ninguna manera permitiré que me vean sentada dentro de esta cosa Josh Teléfono inútil ¿A quién le envías mensajes? A las chicas Les cuento porque este es el P.E.O.R. peor día de mi vida Sí Es lo que yo digo Mi tobillo creo que se fracturó Puede ser una torcedura ¿Pero qué? No voy a dar otro paso ¿Y si se inflama? Todo esto es culpa tuya Si tu auto no fuera chatarra Esto no habría pasado Disculpa que no todos tengamos autos como el tuyo Que estarías conduciendo si no fueras tan... Diva ¿Cómo me dijiste? Nada Dijiste una palabra, te oí Bien Diva Dije que eres una diva Soy un cargamento invaluable y no vuelvas a decirme así nunca ¿Cómo? Diva D-I-B-A ¿Cómo se pronuncia? Ah, es cierto Diva Diva, te equivocas Soy una estrella de cine Lo dijiste tú mismo No, pero si eres una egoísta llorona Soy muy talentosa Retira su ofenso ¿O qué? Te despediré de mi película Es mi película Soy el director Si alguien está despedido eres tú... Diva Dio, estás despedido No, tú estás despedida Espera ¿A dónde vas? Yo siempre digo la última palabra No, hoy no es así ¿Qué? ¿Cómo crees que voy a volver? Ah, hay una cosa llamada autobús Disfruta el viaje ¿Viaje? Adiós a la reina del drama Apuesto a que aún puedo cambiar el tema del documental ¿O no? Por desgracia ya no es posible cambiar el tema de tu documental No terminarás uno nuevo a tiempo Sí Tú nunca te rindes, Josh ¿Qué pasó? Es Dylan Schoenfield ¿Entiende? Es un desafío gigantesco La verdad no es fácil en ocasiones Qué pena que Woodlands no inscribirá a un concursante oficial en el festival de este año ¿No lo crees? Tranquila Tú puedes Hazlo pedazos Gracias Festival Florido de Primavera Academia Woodlands Gracias, gracias amigos míos Y hola compañeros de Woodland Soy Dylan Schoenfield Aunque ya todos lo saben En fin Voten por mí para Reina Florida Porque esta escuela merece recibir algo Muy dulce Dulces de Dylan Todos amamos los chocolates ¿Verdad? Son dulces Como yo Ya terminó tu turno Hola amigos Les hablo yo, Nicole Patterson Su siguiente Reina Florida ¿Listos? ¿Listos? De acuerdo N por natural I por integridad C por cariñosa O por original L por leal Y Edward Extremadamente ricos pastelillos Te quiero Te quiero Woodlands ¡Voten por Patterson! ¡Wow! Pantelillos para todo el mundo Vengan por el suyo No, no Eso no es cierto Sí, claro que sí ¿Podemos ir por uno? ¡Pantelillos! ¡Voten por Patterson! ¡Dylan! Y Angreen alabó mi nuevo corte Y luego me invitó al baile de primavera Estupendo, ¿no? Ay, Lidia Eso es excelente Entonces cuento con tu voto Pero, ¿qué más da? Los pastelillos son patéticos En cambio, tú estás en una película Sí, vas a ser una estrella Sí ¿Crees que Nicole Patterson logre competir con eso? Los soldados de la antigua Grecia Combatían en falanges En griego, partes del dedo Una falange es una formación militar rectangular Generalmente compuesta en su totalidad por... Infantería pesada Sí, 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 sí Comprendo A las tropas espartanas Más a la estrechez del paso de Termópila Se debe una batalla sin glamour Pero tengo mis propias batallas Jamás seré reina florida sin mi película Las cualidades persuasivas de la falange Eran su relativa simplicidad y bajo costo Además de ser fuente de impacto político Excursión de la sociedad fílmica El bolo del navegante Se hizo en el viernes A máxima velocidad Sus integrantes se golpeaban De ahí viene el término Tronarse los dedos Servicio de autobús Cinema Hollywood Bela Lugosi Frank Langella Gary Oldman Y Christopher Walken Christopher Walken Fue el jinete en la leyenda del jinete sin cabeza Jamás interpretaría a Drácula Christopher Walken Ahora te chuparé la sangre Te dolerá Te morderé el cuello Va a dolerte Ponte una bandita Sin estacas al corazón Eso no Blah Blah, blah, blah Stephen Vengo con él ¿Podría entrar contigo? ¿Qué estás haciendo aquí? Vine a ver El vuelo del navegante No ¿Te gusta la ciencia ficción? ¿A quién no le gusta la ciencia? ¿Y la ficción? ¿Juntas? Wow Son como Skinny jeans y balerinas Y por cierto Lindo tu nuevo estilo Avanza Cafetería Espreso Aquí tienes Gracias No hay de qué Ah ¿Por qué está Dylan aquí? Se supone que soy la única chica La sociedad fílmica es abierta e incluyente ¿No? Cierto Los estatutos lo estipulan Porque no queremos ser excluyentes Igual que los Populares ¿Y? ¿De qué estamos hablando? No de ti ¿Cómo crees? De la película ¿Qué más? Yo cuestiono el hecho De que el protagonista No envejezca No había trama Si envejeciera Así son las películas Pero eso no se planteó En el debate O sea ¿Y la convención de verosimilitud? Yo creo ¿Quieres la mitad, Caitlin? ¿Algo que agregar, Dylan? Eso se llama dilatación temporal Einstein no acentuó en la paradoja de los gemelos El paso del tiempo se relaciona con la velocidad del observador Así que al viajar a Asia Desde Phylon a 250 veces la velocidad de la luz No hay envejecimiento Entonces descubrí que sí existen los autobuses Últimamente viajo mucho en ellos Es ecológico De acuerdo Resulta que mi padre me prohibió usar el dili móvil Hasta que pague mis infracciones Descuida Mi auto está cerca Oye ¿Y esos conocimientos secretos? Exacto Son secretos Y dejémoslo así Sí, nadie permita que los demás crean que tienes cerebro en esa hermosa cabecita tuya Las buenas notas son de nerds ¿Me crees hermosa? Sí ¿No lo cree todo el mundo? Absolutamente Está bien, escucha He pensado en quizá D.E.S. despedirte de mi película ¿En serio? Mejor dicho Yo quizá te reencontrate para mi película Hay rumores de que quedaste fuera del festival cinematográfico porque ya no tienes tema de documental Supongo que quieres ganarlo tanto como yo quiero ganar la reina Florida Es justo Pero con una condición No más actuar como diva Yo para nada actúe como diva ¿En el autobús? ¿Más separada ahí? Bien Trato hecho Parte dos Hecho Parte dos ¿Crees que tu auto enciende en esta ocasión o...? Lo divertido es el misterio Ven Está bien Hogar dulce Guau Grande Y muy acogedor, ¿verdad? ¿Tu papá está trabajando? Sí ¿Dónde está tu mamá? Ella murió hace años Yo tenía ocho Yo no tenía... Discúlpame Está bien ¿Quieres pasar? ¿Un momento? Claro Oye, ¿tu papá a qué se dedica? Es dueño de varios inmuebles en la ciudad Así que siempre está trabajando o saliendo con su novia Sí El mío vive en San Diego Ambos tenemos solo un padre Sí Ven, quiero mostrarte algo Voy a revelarte una receta secreta guardada muy celosamente El postre con todo menos el grifo de la cocina Jamás la había oído mencionar Ah, porque dije que es secreta Y ese secreto es buscar toda sustancia dulce y espesa presente en una cocina Y mezclar todas las que encuentres ¿Y qué estamos esperando? Bienvenidos al postre Que lo único que le falta es el grifo de la cocina Tienes que poner helado adentro Pero una gran variedad de helados ¿Crees que sea suficiente? Ositos de goma Me encantan los ositos ¿Te gustan también? Viertelas Gusanos ¡Qué asco! ¿Chispas de chocolate con ositos? ¡Mua! ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer sobre... ¿Qué vas a hacer sobre eso? ¡Delicioso! ¿Y? ¿Hay noticias en el frente de Conquistando a Amy? Aunque no entiendo por qué te gusta ella ¿Y la mantequilla de maní? No imaginaba que los nerds salieran con chicas Excéntricos Sí, y también somos personas, Dylan Y ya que hablamos de novedades personales ¿Qué hay de ti, Escher? ¿Por qué? Bueno, él es medio tonto Vaya, ¿cuándo pregunté cuál era tu opinión? Oye, tú... Empezaste a hablar de mi vida amorosa Exacto Vida amorosa implica salir con alguien Lo cual tú no haces Sé lo que hace falta en mi película Un cambio de imagen No, por caridad No más tomas de compra No para mí, para ti Y claro, grabaré el antes de mi obra Yo no soy una de tus víctimas de la moda ¿Entiendes, Dil? Me gusta cómo me veo Qué mal ¿Más crema batida? ¿Ella es tu madre? Sí Conoció a papá en el baile de primavera de Woodlands Qué loco, ¿no? Espera ¿Tu mamá fue reina a Florida? Lo fue en aquellos días de antaño 1985 Wow Debes echarla de menos Seguro La casa se siente vacía solo conmigo y papá Entonces, cuando dijiste Que no había algo más en tu vida que ganar la reina a Florida Sí Por mamá Si gano, sería Como estar cerca de ella Sentir que sigue conmigo ¿Sabes qué? Lo haré Haré el cambio de imagen ¿En serio? Sí Empecemos con esto Nos vamos en cinco segundos ¡Suscríbete al canal! Hey, princess ¡Uh, uy! ¡Uh, la, la! Más alto Barbilla arriba Que tus codos se muevan con la cuerda Así está mejor Así, sigue, sigue, sigue ¡Ánimo! Es que no estoy acostumbrado a sudar Sí, se nota Pero nos gustan los deportistas No creo que saltar la cuerda sea mi fuerte Arriba Arriba ¡Arriba! ¡Uh, colonia de ser Sánchez! Muy macho Muy macho Muy macho Ahora quiero verlo de frente ¡Fantastic! Oye, deja eso El documentalista aquí Soy yo Gíralo al espejo Ridículo Espera, ¿eso es un cumplido? Josh, apréndete nuestras expresiones Gracias, quedó fantástico Mírate por completo ¡Oh, pero espera! ¿Lo ves? Querer lucir bien no es ser difícil de complacer Y el toque final es este ¿Qué? Un segundo par de zapatos Ya que arruiné el primero ¿En serio? Son estupendos Gracias, Dylan Para papá esto entra en el presupuesto de belleza Mensaje de mamá Quiere que compre pan naan de camino a casa Adora la comida india Y yo tengo que ir a cenar con papá y su novia horrible Gracias Pues, ve a cenar en mi casa si quieres No tienes que molestarte Lo sé Pero eres bienvenida Ok ¿Y qué esperamos? Gracias Adiós Después de usted Gracias Entonces este es mi hogar, dulce hogar Te presentaré a Maus ¿Quién es Maus? Hola, amigo Ven acá Saluda Eso es Ay, Josh, tu cabello Ay, no lo creo Una chica Sí Hola La primera que trae a casa Mamá Iré por la cámara No, no es necesario Traigo chicas a menudo Cientos Espera, tú eres Dylan Shunfield Hola Hola Ay, mis famosas Escucha, mamá Le mostraré la casa a Dylan Claro Es un placer Igualmente Qué linda Mamá Deliciosa La mejor comida india que he probado ¿En serio? Gracias No adules a mi mamá, Dylan No, pero claro que no Las famosas están très bonnes, señora Rosen Ah, dime Sandy Dejé de ser la señora Rosen hace dos años ¿Y qué? ¿Son novios, chicos? No Yo nunca le dije Ayudaré Ah, qué amable Ah, Josh, saca la basura Sí Josh y yo solo somos amigos, Sandy Ah, creí que como Josh te trajo a conocerme Pensé que pudiera haber algo más No, yo ya tengo novio Y a Josh le gusta alguien más, así que No, no No me malinterpretes Él es sensacional Pues yo pienso igual ¡Mouse! A cenar No, estabas espiándonos ¿Qué? No Platica de chicas Qué horror Déjame, yo seco ¿Qué te parece? Cuidado ¿Tienes algún error? ¡Dios mío! ¡No haces eso! ¡No haces eso! ¡No haces eso! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Ah! Esperando. Caminar es tu fuerte. ¿Y qué? Caminar a la escuela es ecológico. ¿Segura que esto no es demasiado? Se magnifica. ¿O sea bien? Ok. Oh, espera, espera, espera. Defección. ¿Puedes irte? Claro. Hola, Josh. Hola. ¿Ropa nueva? No, la lavé ayer. Entonces lavar te sienta bien. Josh, ¿verdad? Qué buena vibra. Josh, ¿nos vemos en inglés? ¿Qué? ¿Qué? Entonces... No es desagradable que las chicas me hablen para algo que no sea pedirme ayuda con la tarea. Sí. Miércoles de Wonton. La cacería de los mate atletas es el sábado. Excelente, ¿me incluyo Josh? Ah, Josh. Lindo corte. Gracias. Estoy harto. Josh, te vemos menos que al último dígito de pi. Y apareces con un cambio de imagen. ¿Qué ocurre? Relájense, chicos. Solo es un corte de cabello y zapatos nuevos. Dylan lo creyó divertido para el documental. ¿Desde cuándo el documental es divertido? ¿Qué no iba a ser una crítica despiadada a los populares? ¿Y lo será? Es que Dylan resultó más interesante de lo que creí. No te pierdas, amigo mío. Primero Amy Lúbalo y ahora Dylan. ¿A qué te refieres? A chicas que te gustan, que jamás en la vida saldrán contigo. Oye, no me gusta Dylan. Por favor, como si importara. Josh, ¿qué estás haciendo? Ven. Quedamos para el sábado. Sí, va a ser ridículo. Adiosito. Ridículo. Adiosito. Igual que en los usurpadores de cuerpos. Dirigida por Philip Kaufman. Se diría que es Josh, pero actúa como transformado en popular. Josh, ¿te ves? ¡Ay, adorable! Fue obra mía. ¿No tú amón? Amy está sentada allá. Y si en serio quieres invitarla a salir, mejor hazlo ahora. Te guardaré el asiento. ¿Sí? De acuerdo. ¡Ve! Ten. Así que a esto, ¿te dedicaste el fin de semana sin nosotras? ¿A Josh y su cambio de imagen? No, grabamos también, pero... ¿Qué importa? Ah, pues cámbiale la imagen cuanto gustes. Pero, aunque la mona se vista de cera, te lo advierto. ¡Ten mucho cuidado! ¿O qué? ¿Sólo O? Escuchen, Josh solo es un simple amigo. Tiene que lucir a la altura si estará cerca de nuestro grupo. Gracias. ¿Cuándo va a terminar el documental de ese sujeto? No fuiste al juego. Yo tuve que ir por agua. El baile de primavera será en dos semanas. Y al convertirme en reina florida, todo volverá a la normalidad. En serio. Miranda, Mandarina Azul, va a dar un concierto. ¿Llevarás a alguien? De hecho, quería invitarte a ti. ¿Invitarme? ¿A mi propio concierto? No, quería invitarte a salir. ¿En serio? ¿Qué tal el sábado? Es mi día libre. Excelente. Excelente. Genial. Josh Rosen. Soy Alan Schoenfeld. Solo quiero conocer al joven con quien mi hija pasa tanto tiempo. Y en realidad no apruebo ese Asher odioso. Vaya. ¿Asher? ¿Qué nombre es ese? De hecho, señor, Dylan y Asher aún son... Me gusta que tengas empleo en mi centro comercial. ¿A qué hora sales de trabajar? Ya que es su centro comercial, señor, cuando usted diga. ¿Y tienes planes? No, señor. Ya los tienes. Tranquilo. Gracias por traerme. ¿De qué? Lo que compraste se te verá tan lindo que me da súper envidia. Gracias. Au revoir. Adiós. ¿Qué? Es increíble que nunca la hubiera visto. No, es un clásico. Dime, ¿cómo hicieron esos aros de fuego? Los crearon usando dos tubos circulares de neón. Y los movían hacia arriba y abajo con mecanismos de ascensor. Fritz Lang estaba muy interesado en explorar la intersección entre la magia y la tecnología. ¿Debería tomar notas? Sí. Es como si entrara a un universo alterno. Ah, no, esperen, peor. Un universo alterno alternativo. Hola, preciosa. Como no fuiste a cenar conmigo y Amber la otra noche, pensé que era momento de conocer a tu nuevo novio. Y te trajimos uno de pavo. ¿Papá? ¿Qué? ¿Qué es tu favorito? Josh no es mi novio, ¿de acuerdo? Yo traté de explicárselo. ¿Qué le sucede a los padres? Somos amigos. Está haciendo mi película. Mi película. Y de hecho, señor, gracias a su hija, invité a salir a una chica. ¿Oh, en serio? Oh, asco, papá. Ni siquiera fue un eructo, por favor. Ah, ¿sí? ¿Me estás retando? Ok. Hombres, siempre inmaduros. Envidiosa. ¿De qué? De no hacer lo que quisieras. De hecho, he oído a Dylan eructar mucho. Papá, muteate, por favor. De hecho, como quería eructar más fuerte de lo que yo lo hacía, hacíamos competencias. No es cierto. Eso es clásico. Eres increíble, papá. Sí, es más, yo tampoco lo creo. Ah, sí, en serio, bien. ¿Quieres saber cómo suena un verdadero eructo? Por favor. Ok. Aquí voy. Ah, bravo. La maestra ha hablado. Gracias, gracias. Estaré aquí toda la semana. Tu papá es sensacional. Sabía que simpatizarían. A ambos les gustan las películas viejas en blanco y negro. Clásicas. No puedo creer que me devolviera las llaves de mi Dilly móvil. Conviene que piense que eres mi novio. Tal vez sí. Ah, y, ah, borrarás totalmente ese video de mí eructando esta noche. ¿Por qué? Realmente eres tú. Eso se sobrevalora. Creo que esa Dylan me gusta más que la de la portada. Ah, y eso, ¿qué más da? Y, dime, ¿a dónde irás con Amy el sábado? La verdad no lo he pensado. ¿Acaso debo hacerlo todo yo misma? ¿Qué tal esto? Asher dará una fiesta el sábado. Haré que te incluyan los invitados. Listo. Ese tipo de cosas no me gustan. Yo sé que le gustan a las chicas, ¿olvidas? Sí. Adiós. Adiós. El material es estupendo, George. ¿Cómo va la edición? Últimamente he estado ocupado. Fui de compras con Dylan el otro día. Ella fue a cenar a mi casa ese sábado. Pronto editaré, sí, lo prometo. Claro, pero la mesa directiva tiene que aprobar el primer corte dos días antes de empezar el festival. No se preocupe, señor Efe. Ya sé qué película quiero mostrar. Excelente. Sí. Hola. Quiero que escuches esto. Claro. El nuevo demo de mandarina. Seguro. No es para todos los gustos. Podría llegar a gustarme. ¿Y? ¿Nos vamos? No, por supuesto, sí, claro, lo siento. Adelante. ¿Cuál es el plan de hoy? Había pensado, si no es mucho pedir en la primera cita, presentarte a mi mamá. Está tomando clases de cocina. Preparará brochetas de cordero. Y apuesto que son deliciosas, solo que soy vegetariana. Te entiendo. Lo siento. No, está bien. Excepto si te apetece una hamburguesa. ¿Vamos al cine? Dos horas a oscuras. En un día tan lindo. De acuerdo. ¿Vamos a una fiesta? ¿En casa de Asher Domet? ¿Eres amigo de los de voleibol? No, para nada. Qué bueno que lo aclaras porque... No sé, no suelo acercarme a ellos. Perfecto. Pero podría ser divertido. ¿Sí? Sí. Un segundo. Gracias. ¿De qué? ¿En serio? Wow. 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 ¡Vamos! Llegan tarde Espera, ¿tú nos invitaste? Sabía que Josh no tendría dónde llevarte Así que sí, quédense con la Sherry conmigo Creo que prefiero bailar ¿Vienes? Es que bailar no es mi suerte Ya, corre ¡Lúcete! Me alegró ver a Josh, pero... Ojalá hubiera ido solo para vernos más Qué extraño, ¿no? Está bien, dejaré de torturarte Ya tenemos parejas para el baile ¡Son los gemelos! ¿Y qué crees, combinan? ¿El mío es Jake y el mío es Danny? ¡Excel, Annie! Haz una cita triple con Sherry conmigo ¿Alguien tiene sed? ¿Qué es lo que buscas? Limonada ¿Tú? Tengo la última Acostúmbrate a la sensación de perdedora Estaba tocando mi suelo de guitarra Y un elefante llegó a tocar la batería ¡Guau! Eso es estupendo Corre, ve con ella Espera, ¿qué? Lo siento Es que... Está bien ¿Segura? Ajá Ir a ver si el DJ me deja poner música Sí Oye ¿Por qué estás aquí sola? Solo quería un respiro ¿Y Amy? ¿Qué sucedió entre tú y ella? La hice a un lado en sexto grado ¿Por qué? Amy es genial Amy es genial Temí que ella siempre me opacara ¿Tú? Y Hannah y Lola no representan amenaza alguna En fin, Amy está abajo eligiendo música ¿O qué? Significa que está muy aburrida ¿En serio? ¿Ahora qué hago? Solo sea romántico, dale la mano ¿Pero qué hago? ¿Solo se la tomo? Así ¿Y después? Pues cuando te diga algo, acércate a ella Así Hola Dylan tenía una basura en el lente de contacto ¿Usas lentes de contacto? ¡Claro que no! ¿Cómo crees? ¿Lentes? Yo tengo una vista perfecta Yo solo estaba... Sí, a punto de irse ¿Y quién lo invitó para empezar? Asher, espera No pienses mal Asher 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 Con permiso, señor Asher Asher, espera Luego te llamo, Ash ¿Qué está ocurriendo? Nada Pero estoy tuve a ti ¿Qué? ¿Tú nunca te vas temprano de una fiesta? Pues ya me voy ¿Sí? Escucha, no hay nada entre Dylan y yo ¿Está bien? Sé que es verdad ¿Tú quisieras ir al baile de primavera conmigo? Gracias, Josh Pero no ¿Por qué no? No creo que salgas en secreto con Dylan Pero creo que es lo que quieres ¿Qué? Oye, N-O se pronuncia no Jamás Hasta suenas igual que ella Lo lamento Sí Ya vete a jugar Adiós Y mira ¡Soy libre! ¡En la playa! ¡En la playa! No, 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 no No, 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 no No No, 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 no No, 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 no Aquí tienen Voten por Patterson Hola, chicos No olviden votar Voten por Patterson Aquí tienen Hola Voten por Patterson Muy bien, chicos No olviden votar, ¿sí? Dylan, ¿qué estás haciendo? Hannah Y Lola, hola Da, estoy enfrente de ti ¿Qué haces con el extintor? Ah, estaba Estaba solo revisándolo Seguridad ante todo Después del descanso Es la clase de francés Sí, es que iba Iba a estudiar Para el examen ¿Hoy vamos a tener examen de francés? Nunca se sabe Hola, directora Godry Es la presión De aspirar a ser reina La hemos perdido por completo Sé que debo entregar El primer corte mañana Pero en serio Necesito algunos días extra Quisiera dártelos Pero sabes que no puedo Soy el presidente del comité Y parecería favoritismo ¿Qué sucede en realidad? Honestamente Necesito ayuda Para terminar la película Josh Solo cuenta la verdad Y tu visión artística Te guiará ¿Visión artística? Claro Escucha Hablaré con los directivos Del festival Si logras editar algo Para mañana temprano Los convenceré De no eliminarte Pero temo Que no te diste el tiempo Para hacer algo Que merezca El primer lugar Es cierto El periodo El periodo Por republicano De la antigua Roma Y su civilización Se caracterizó Por un gobierno autócrata Una forma autócrata De gobierno A finales del siglo III De nuestra era Dioclesiano Estableció la práctica De dividir Te lo envié ayer ¿Y qué dice? Ya saben Lo de siempre Que me adora Etcétera Etcétera De hecho Dice que termina El noviazgo Desde ya ¿Qué? ¿Usas lentes? Todo esto Vendrá en el examen Ríndete Ríndete Asher Estás Asher Asher Detétera Oye Asher ¿Qué? ¿Estás rompiendo conmigo? ¿En una nota? ¿Y el baile de primavera? Tal vez Josh te invite ¿Y eso qué significa? Has cambiado Ahora andas con los nerds Hasta te vistes como uno No Mira Mira ¿Lo ves? Soy la misma Dylan Pues no estoy seguro Adiós Hola Hola Tengo que decirte algo Excelente Yo también quiero decirte algo Vamos afuera No De eso necesito hablarte No puedo almorzar contigo hoy Ni otro día Si no está después del festival ¿Qué? No he terminado la película Y Tengo que concentrarme Ya que en verdad Deseo ganar ese primer lugar Y yo en verdad Quiero ganar la reina florida Así que mejor no metas la pata Nerdo Voy a ¿O qué? ¿Me vetarás de la rampa? Alguien ya ocupó tu lugar Alguien ya ocupó tu lugar ¿Por qué? La momia ¿La original o la nueva? La original dirigida por Carl Frond La nueva dirigida por Stephen Somers Prefiero la original La nueva ¿Cuál? Miren quién se dignó a venir Como presidente del club fílmico Decidí Expresidente ¿Qué? ¿Qué? Es que como estás tan ocupado Yendo a fiestas con populares estos días Lo preferiste a la cacería de los mate atletas Chicos En verdad lo siento Lo olvidé por completo Ok Nosotros hemos decidido elegir en tu ausencia A un nuevo presidente del club fílmico ¿Qué? ¿A quién? A mí En serio ¿Por qué no vas a llorar con tu nueva mejor amiga? Me enteré que Dylan y a ayer terminaron Él la votó ¿Puedo preguntar? ¿Cómo va eso? Mis amigos esperan unas cosas Y Dylan está esperando otra El señor Farley quiere que cuente la verdad Un excelente consejo Oye, mamá ¿Crees que esté bien que mi visión artística ahora sea otra? Bueno Sí Creo que está bien que tus sentimientos ahora sean otros Tu película debería hablar de la Dylan que has descubierto Descansa Buenas noches Y no te desveles mucho, ¿eh? No Ya basta Prueba de sonido Uno Dos Tres Me encanta Se siente realmente suave ¿Y qué opinas de este? Es lindo Me encantan las quispas ¿Te gustan mis guantes? Me fascina Dylan ¿Qué haces aquí? Esta es mi boutique favorita Siempre vengo aquí ¿Vinieron de compras para el baile sin mí? Porque últimamente vives de compras con Josh, Dylan Además Tenemos parejas y Tú ya no tienes novio Lola Lleva ese vestido Lleva ese vestido Luz es hermosa Y a todo Marta, ya llegué Hola, linda ¿No verás a Josh esta noche? Es que Josh y yo peleamos ¿Por la película? Comienzo a pensar que no fue una gran idea después de todo ¿Qué tal esto? ¿Por qué no cenamos tú y yo solos? Iba a ver a Amber, pero... ¿Puedo llamarla y cancelar? ¿Que nos traigan algo? Supongo que tu novia se nos puede unir Solo por hoy ¿En serio? Eres... La mejor Lo sé Y noté que traes puestos unos zapatos, Serge Sánchez ¿Lo notaste? ¿No sabes cuánto amo a Serge? Te los presto Eso sería excelente Tal vez Amber no sea mi mamá, pero... Tampoco está en mala Y me convencieron de tener más fe en Josh La película será buena ¿O no? Quinto Festival Cinematográfico Estudiantil Puyere Como dicen en la farándula, rómpete una pierna ¿No están enojados conmigo? No, los chiflados nos unimos Gracias Muchas gracias a Joshi Belbruno Por el fascinante filme sobre su bello hámster No tenía idea de que fueran tan malévolos Bien, quiero aprovechar la oportunidad Y agradecer a todos los participantes del festival Gracias Bien, sin más preámbulo Me causa un gran placer Presentar al concursante oficial de la Academia Woodlands Josh Rosen Y su documental titulado El Proyecto Popularidad Popularidad ¿Qué es? Según Dylan Seanfield Una de las chicas más populares en la Academia Woodlands Es muchas cosas Pero ser popular no es nada sencillo Es como la realeza o ser la primera dama Debes alcanzar estándares de belleza imposibles Y se espera que seas una buena influencia Igual que yo que ayudo a los menos afortunados A víctimas de la moda La popularidad es contagiosa ¿Como un resfriado? No Por eso Hannah y Lola pelearon por ser mi mejor amiga Su popularidad se debe a la mía ¿Qué planeas al terminar la escuela? Ah, pilates, pero no el lunes, es día de yoga Después de la graduación Tus sueños, tus esperanzas ¿Cuál es tu meta? Pues ser reina Después de eso ¿Después? Si no gano la reina Florida Mi vida oficialmente terminó ¿Y los populares solo se codean con populares? Gatos y perros no se mezclan ¿Sí? ¿Pero ese es tu argumento? Es mejor así Si cada quien se queda en su grupo Se evitan los malos entendidos ¿Qué clase de malos entendidos? Pues, por ejemplo, tú y yo Si nos mezcláramos más allá de hacer mi película Podrías malentender e invitarme a salir Imagina qué horror Qué vergüenza tan espantosa ¿Lo grabaste? ¿O no? Entonces, ¿Dylan es el perro o es el gato? ¿En serio estás tomando mi lado bueno? Mira esto ¿Puede alguien ser tan superficial? Elegí a Dylan como mi tema de documental Porque yo buscaba un reto Develar la verdad acerca de la popularidad Pero también quería ser algo honesto Estaba decidido a descubrir a la Dylan Seanfield auténtica ¡Ah! Terminó el partido de voleibol ¡Asher! ¡Nos vemos! ¡A bien tú! ¡Bon voyage! ¡Dylan, detente! ¡Detente! ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Toda la película es lo que ocurre Y no te bastó avergonzarme frente a mis amigos Me avergonzaste ante la ciudad ¿Avergonzarte? Pero quiero mostrar cómo eres tú Y la verdadera yo es humillante Pasé toda la primaria y la prepa Intentando deshacerme de la verdadera yo Perfeccionando a la nueva Dylan Pero yo... No entiendes, jamás lo hiciste Confié en ti Pero yo no te importé jamás Solo te importaba esa ridícula película ¡Eso no es cierto! ¡Ah, no! Déjame sola, Josh Y con eso me refiero para siempre Pero mientras más conocí a Dylan Descubrí que tiene muchas facetas Puede ser graciosa Y normal Y llena de vida Josh, Josh, mira esto Haz un acercamiento Josh, un acercamiento aquí Mira, acércate, ¿lo ves? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? ¡Ah, más! ¡Woo! ¡Woo! ¡Ah! ¡No! ¡Basta! ¡Woo! ¡No! También puede ser sensible Vulnerable Y compasiva ¿Es tu mamá? Sí Conoció a papá en el baile de primavera de Woodlands ¡Qué loco, ¿no? Espera ¿Tu mamá fue reina florida? Lo fue en aquellos días de antaño 1985 ¡Wow! Debes echarla de menos Seguro La casa se siente vacía solo conmigo y papá Entonces cuando dijiste que no había algo más en tu vida Que ganar la reina florida Sí Por mamá Si gano sería Como estar cerca de ella Sentir que sigue conmigo Y conforme descubrí a la verdadera Dylan Seanfield Aprendí que sí, tal vez sea popular Tal vez le encanten los zapatos Pero es más que eso Es inteligente Y cool Y real Y esa es la Dylan que quise mostrar al mundo Tal vez la verdad no resultó ser una Crítica despiadada a la popularidad Pero no me importa Encontré a una amiga Eso es lo que importa ¿Están listos? Hola Aún las ocultan bajo el sapo como en la primaria ¿Qué haces aquí? Escucha Dylan No porque tú dejaras de ser mi amiga en sexto grado Yo dejé de ser la tuya Sé cuánto sufriste cuando tu mamá murió Lo entiendo Aún lo entiendo No sé qué decir Cosa que en mi caso nunca pasa Josh está preocupado Sí, claro Cuando su terrible película me arruinó Mi vida se hace A-B-O Su terrible película ganó el festival de cine Eres más popular que nunca Josh me dio su película en DVD Mírala completa Y luego dime si estás arruinada Baile de gana de primavera Oh, 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 oh All the ladies in the house Levin' me, you scream and shout Throw your hands up in the air Rollin' like a millionaire Raise them up, raise them up Raise them up, raise them up Raise them up Oh, 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 oh Dillon, Dillon Tú eres la chica más popular que Woodlands haya tenido Aquí estás Ya no tienes por qué mezclarte con ellos, amiga Mira, compré el vestido Tenías razón, tu caridad es la moda ¿Qué más da? Es nada comparado con tu vestido Lo vintage es tan in Es como tú Oye, Dillon Estás hermosa Dillon Su atención, por favor Oh, está iniciando Damas y caballeros Llegó el momento Llegó el momento en que yo... El momento que ustedes habían estado esperando Es momento de anunciar a su reina florida del baile de primavera Veamos quién es Y la ganadora es... Dillon Shonfield ¡Ajú! ¡Wow! ¡Ajú! 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 Hace días se exhibió un documental acerca de mí. Sé que tal vez lo habrán visto. Les diré qué ha pasado desde entonces. Estaba equivocada cuando hablé de los perros y los gatos. La popularidad no consiste en que todo el mundo sepa quién eres o qué ropa usas o... Tampoco en ser reina florida. La popularidad es tener verdaderos amigos que te quieran como eres. No falsos que te cambian cuando les llega una mejor oferta o que te abandonan porque te quedas soltera y sin pareja para el baile de primavera. Son amigos de verdad. Con los que puedes contar. A pesar de que pasen mil años y su cabello se arrosa y demás. Amigos que tal vez no disfruten las mismas cosas que tú pero que siempre estarán ahí para compartir todo excepto el grifo de la cocina. No consiste en ser popular o chiflado sino en poder estar con las personas que te hacen feliz. ¿Qué es lo que siento por George Russell? Gracias. Gracias. Hola. Hola. ¿Ganaste el festival fílmico? ¿Y tú, la reina florida? Sin ti nunca lo había hecho. Yo tampoco. Amy me hizo ver la película. ¿Ah? ¿Al fin le dices la película? Nuestra película. Entonces, ¿hay un final feliz? Tú dímelo. Ah, el amor triunfa al final. Mascoso. Yo creo que es romántico. ¿Quieres bailar, Sibel? Es igual a MC al... ¿Cuadrado? Hola. Hola. ¿Bailas? ¿Qué? No me digas que me tienes miedo. ¿Miedo? ¿Yo? Sí. No me digas que me tienes miedo. No me digas que me tienes miedo. Y esa es nuestra historia. La princesa y el chiflado. Chiflado, cineasta. Lamento haberte dicho, Nelson. Ni yo haberte dicho, Diva. Entonces, ¿hacemos la segunda parte? Las segundas partes nunca han sido buenas. Todo el mundo sabe eso. Y esa es nuestra historia. Gracias por ver el video.